Música Vamos a estar aquí con ustedes, un placer, un honor estar por aquí. Venimos de México y queremos presentarles la estrategia 1-2-3 Banorte. ¿En qué consiste la estrategia 1-2-3? Bueno, pues es ser el banco número uno haciendo banca digital en un mundo digital en el 2023. Eso surgió, obviamente, hace tres años, en el 2020. Ustedes saben que la pandemia y pospandemia ocasionó una aceleración digital increíble. Eso fue lo que nos pasó a nosotros y a prácticamente todo el mundo. Y bueno, pues surge esta estrategia también con este juego de números y palabras, de ser el banco número uno en este año. Empezamos hace tres años. Y también porque había una serie de programas que nosotros mismos teníamos desde hace varios años acerca de 1-2-3 por mí, hacer un cross-selling entre lo que es la oferta de productos y servicios. Y bueno, pues por eso el nombre. Les voy a platicar un poquito de quién es Banorte. También dimensionar Banorte. Banorte surge allá por 1899 como un banco regional llamado Banco Mercantil del Norte, del norte de México, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y a través de varias alianzas y fusiones empezó a crecer, logrando ahora no solamente un banco, sino tener aseguradora, pensiones, almacenadora, factoraje, arrendadora, casa de bolsa, banca empresarial, logrando así el grupo financiero Banorte a lo largo y ancho del país. Hoy, la gran familia Banorte, somos más de 31.000 colaboradores a nivel nacional. Contamos con más de 1.000 sucursales en todo el país, más de 10.000 cajeros automáticos, terminales punto de venta, casi 180.000 terminales punto de venta, y casi 20.000 corresponsalías en todo el largo del país. Muy bien, pero, ¿qué pasó con ese grupo financiero? Ha tenido esa visión desde hace 10 años, cuando me invitaron a colaborar, con mucha pasión, decían, el banco quiere ser el banco número uno del país, del Banco Fuerte de México. Esto, yo quería ser parte de eso. Yo quería vivir esa experiencia del banco. Y tener esa pasión para lograr esa centralización en el cliente. Ofrecer productos y servicios personalizados. Y eso va muy de la mano con lo que nos han platicado hoy en día de inteligencia artificial. Y bueno, pero, ¿cómo logramos llegar ahora a ser el banco mexicano número uno? Bueno, pues a través de un concepto que se llama transformación digital. Seguramente todos los han escuchado. Y es un concepto bastante simple. Tan simple como esta imagen. Así de simple. Es un camino sinuoso en su vida, lleno de obstáculos, piedras alrededor. También inteligencia artificial. Y que nos ha costado mucho. Pero, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a la cima, a esa meta de la transformación digital con la aceleración que hemos visto hoy en día? Bueno, pues, les quiero platicar de tres factores clave. Número uno, y más importante de estos tres conceptos, personas. Todas las empresas trabajamos con personas. ¿Qué buscamos las personas en las empresas? Calidad de vida. Para esto, permítanme comentarles uno de los procesos reto para nosotros. Seguramente vamos a coincidir en eso. La puesta en producción. Una vez que nosotros hemos construido, analizamos, diseñamos, construimos, probamos, hacemos un montón de pruebas para llegar y asegurar la calidad de los productos. Ya que tenemos todo eso listo, nos hace falta la última milla. La puesta en producción. Y desde ese momento, nos tomaba nada más y nada menos que tres semanas aproximadamente o más, poner en producción algo. Eso ocasionaba, por nuestra operación, teníamos que colocar la puesta en producción en las noches, en las madrugadas, para asegurar la operación. Y eso va muy de la mano con lo que comentábamos, lo que veían hace un momento en un video. Decía, desarrolladores contentos, menos desvelos al inicio. Bueno, pues, teníamos que ocasionar varias noches, varias trasnochadas. Imaginemos si teníamos varias entregas de valor, bueno, pues, teníamos que hacer varias noches de desvelos. Y para eso, el tema de las personas, lo primero que vivimos nosotros es cambiar la cultura. Cambiar el mindset de todas las personas con grupos, squad teams, un equipo base que fomentara y evangelizara precisamente las nuevas tecnologías. Eso fue lo que hicimos. A todos los niveles. Un equipo base que pudiera convencer, que pudiera demostrar el uso de las tecnologías. Tecnologías abiertas. Entonces, para esto fue tener nuevas metas, un nuevo cambio de cultura. Y bueno, pues, lograr precisamente el convencimiento de tener una mejor calidad de vida. Luego tenemos los procesos. El concepto de procesos, a diferencia del concepto de personas, es agnóstico a las personas. ¿Qué pasa en los procesos? Lo que quisimos es estandarizar, industrializar nuestras puestas en producción. Por poner un ejemplo. ¿A través de qué? Delineamientos, políticas, gobierno de arquitectura, gobierno de servicios. Diseñamos arquitecturas de referencia con Red Hat. Patrones, arquetipos, que nos permitieron precisamente, algo que me encantó hace un momento cuando vimos con Jerónimo. A mí me emocionó ver la demo. Precisamente, a través de esa Golden Path, sus arquetipos, industrializar nuestro proceso. De tal forma que el desarrollador se concentre en desarrollar. Y no alrededor de toda la gestión. Que, por cierto, hace varios años, a mí me tocó hacer un estimador. Una aplicación que estimaba tiempos en la empresa. Y me di cuenta, estoy hablando por allá del 2015, que el tiempo para construir era aproximadamente, según la tecnología en la cual se construía, el tiempo del ciclo de vida del software era entre el 20 y el 25%. El resto era gestión. Entonces, nos convertíamos realmente bastante lentos. ¿Qué pasa con estos Golden Paths, arquetipos, arquitecturas de referencia? Reducen. Estandarizamos. Y eso es lo que busca precisamente el concepto de procesos. Agnosticidad de las personas, los roles, la industrialización de los mismos. Y el tercero, tecnología. Esto no nos pusimos de acuerdo, pero Jorge lo mencionaba al inicio, precisamente del Summit. Personas, procesos, tecnología. La tecnología, estamos utilizando OpenShift, es la base para precisamente habilitar la agilidad de nuestros servicios. Nosotros estamos interesados en captar, en colocar, hacer negocio. La tecnología nos habilita eso. Estamos utilizando OpenShift, estamos utilizando DataGrid, ACS, Red Hat Single Sign-On. Que ahora es parte de nuestro stack tecnológico. ¿Qué pasaba antes cuando hablábamos en la empresa acerca de tecnologías abiertas, open source? Era prohibido, hasta punitivo. ¿Por qué? Porque se tenía la idea de que no era soportado. ¿Qué pasa? Que ahora tuvimos que no solamente evangelizar, no solamente colocar las tecnologías, hoy es aceptado, pero además de mostrar que a través de ellos sí podemos, que las tecnologías abiertas funcionan y funcionan bien, que son seguras. Y eso es algo sumamente importante en el banco, la seguridad. Entonces, estos tres conceptos, precisamente han hecho el factor de éxito en nuestro roadmap, en nuestro journey que hemos tenido. Un punto que quisiera comentar. Una de las primeras cosas que hicimos con los esquipos squat fue la formación. Eso es importante. Primero la formación para poder entender cómo colocar contenedores. Cómo usar el pipeline. De tal forma que nosotros hemos puesto en nuestras sesiones generales que tenemos, llamadas células, hemos demostrado en vivo una ejecución como la que vimos hace un momento en la demo. Y eso ha convencido. Tal cual, en vivo. Y bueno, pues, nos queda camino todavía. Nos queda camino por recorrer. Vamos en la evolución hacia las tecnologías open source. Adelante, Humberto. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarnos. Y bueno, pues ahora, ¿cómo le hacemos para la estrategia? ¿Cómo podemos establecer una estrategia para que realmente esa transformación digital basada en esas claves realmente se materialice? Y tenemos un gran reto. Yo le comentaba al equipo de trabajo que era un símil. Imagínense un avión que va saliendo de Miami y que tiene que llegar a España. Y en medio del vuelo nos dicen, oye, tienes que cambiarle los motores, las turbinas, tienes que cambiarle las alas, tienes que cambiarle el menú a la gente. Ah, no, pues está muy padre. Déjame aterrizo, lo pongo en el hangar y pues empezamos los cambios. No, 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 espérame, pero se me olvidó decirte que no puede dejar de volar. Tiene que ir a la misma velocidad o más rápido, tiene que ser más eficiente y los clientes no se deben de dar cuenta. No se pueden sentir en riesgo. Así es el reto que nosotros tenemos como institución financiera. El día a día de nuestros clientes y los servicios que proponemos y que les ofrecemos, que nos han llevado a ser el banco número uno en México de mexicanos. Ese era el gran reto. Entonces, la estrategia la definimos con cuatro grandes pilares. Primero, contenedores y microservicios. Hoy en día, la arquitectura empresarial moderna está basada en nuestros modelos y definitivamente tenemos que hacer una transformación hacia ese modelo. Segundo, gobierno y control de procesos, lo que comentaba Jorge justamente. Que no fueran ejercicios aislados o esfuerzos aislados de diferentes equipos, sino que estableciéramos un camino muy definido para que cualquier equipo de toda la institución se viera beneficiado de estos esfuerzos y no estuviéramos tropezándonos entre nosotros. Entonces, es un gran trabajo de estandarización, que es el siguiente punto. Estos esquemas de contenedores sinceramente tienen muchos beneficios en performance, en licenciamiento, en escalabilidad horizontal, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que muchos de ustedes ya conocen estos términos. La verdad es que la arquitectura de contenedores nos está dando muchos beneficios. Pero también nos generan nuevos retos. Una aplicación tradicional monolítica, si lo queremos ver desde el punto de vista de operación, es más fácil administrarla porque es una sola aplicación. Rompe esa aplicación y genera microservicios. Donde tenías una aplicación monolítica y ahora tienes 50 microservicios y tienes que ponerle gobierno a esos 50 microservicios y control a esos 50 microservicios, requiere una estandarización para que el ecosistema productivo sea eficiente, sea mantenible, sea sustentable con el tiempo. Y finalmente, una cultura de colaboración, desarrollo, seguridad y operaciones tienen que estar trabajando de la mano. Tienen que tener el mismo foco en el objetivo. Esto basado en integración continua y despliegue continuo. Estos fueron los cuatro pilares que nosotros definimos para poder llegar a esta conclusión. Y aquí está nuestro viaje. Recuerdan lo que comentaba Jorge al principio, que éramos lentos. La verdad es que sí éramos lentos, muy fuertes, definitivamente, porque no llegamos a ser el banco más importante en México con mexicanos con este modelo. Realmente lo conseguimos antes, pero tenemos que evolucionar. Hoy en día hay una gran competencia neobancos, fintechs y nuevas empresas que ya nacen digitales que si nosotros nos quedábamos obsoletos, la realidad es que íbamos a perder mercado en ese sentido. Entonces, por allá del 2018 empezamos a revisar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Y lo primero que hicimos fue vamos a revisar quién puede ser nuestro aliado estratégico, qué herramientas vamos a utilizar. En este caso encontramos en Red Hat un aliado estratégico con su cultura abierta y open source en su DNA que pudiera llevarnos hacia este camino y empezamos el Container Adoption Journey. El primer paso, el primer escalón en este reto, capacitarnos. ¿Qué son los contenedores? ¿Qué son Kubernetes? ¿Cómo se comen? ¿Cómo es la diferencia con una arquitectura tradicional? Entenderlo. Si no lo entendíamos la realidad y lo tercerizábamos para que alguien más nos lo hiciera, pues no nos íbamos a quedar con el conocimiento. Entonces, lo que decidimos es vamos a hacer bootcamps con un equipo base para que entienda perfectamente estos nuevos conceptos e incluso certificamos muchos ingenieros internos de Banorte como especialistas en Kubernetes. Primer paso. segundo paso. Entender el concepto del pipeline. ¿Qué es lo que podríamos hacer como tecnología de CICD? Este primer pipeline fue un pipeline primitivo si queremos verlo porque nada más hacía el recoger del repositorio Git hacia el build y hacía el despliegue hacia los diferentes ambientes. Hasta ahí nada más. Entenderlo. Empezar a ver ese nuevo concepto. Y posteriormente vamos a implementar la plataforma de contenedores. Nuestra estrategia fue vamos a poner un laboratorio para que los equipos empiecen a jugar y puedan destrozar e instalar operadores y quitarlos y hacer para arriba para abajo, etc. Y que no pase nada. Y pusimos los ambientes ya controlados. Desarrollo, integración o calidad y producción. Y a partir de eso primeras cargas. Ahora sí, vamos a poner en funcionamiento cargas productivas. La prueba de fuego. Eran ya aplicaciones que le daban servicio a los clientes reales. Y ahí déjenme decirles que fuimos un poquito rebeldes. Sinceramente. ¿Por qué? Lo que nos recomendó Red Hat es empieza con Leaf and Shift. No cambies ahorita tus aplicaciones. No te vayas a ese pack todavía. Tu aplicación como la tienes solamente contenerízala y pon la carga. ¿Pero qué creen? A partir del bootcamp, que fueron cuatro semanas de estudio constante, nos dimos cuenta que frameworks nativos de nube como Quarkus podían dar muy buenos resultados. Entonces dijimos, de las tres aplicaciones que vamos a poner, dos van a ser Leaf and Shift, pero ahora sí ¿quién es el champion que se quiere aventar la tercera con refactorización? Y un equipo levantó la mano y dijo, nosotros queremos ser ese referente. Adelante. Y empezamos con dos tipos de carga. Las dos funcionaron muy bien, afortunadamente. nos dimos cuenta de la potencia del refactoring para ciertas aplicaciones. La realidad es que ahí hay que ser cautos. Hay aplicaciones que por el tamaño de la aplicación, por la criticidad, por los tiempos, etcétera, no es necesariamente un refactoring. Puede ser un Leaf and Shift. Ya empieza a tener beneficios el Leaf and Shift incluso. Pero bueno, eso cada negocio se va a dar cuenta. Es una estrategia de revisión a través del Application Portfolio Assessment que es básicamente una práctica de revisar las aplicaciones como están hoy en día, cómo podemos darle un pad de transformación que genere valor a corto plazo. A partir de ahí generamos el Adoption Team que son estos Champions Banorte, estos evangelizadores de todas las áreas. Algo bien importante, este reto no es nada más un reto tecnológico, es un reto de personas y de cultura. Cambiar el mindset. Ahora, los procesos anteriores eran vistos buenos por correo o tickets en diferentes herramientas. Pero esto está todo automatizado. Está integrado en un pipeline de integración continua y de display continuo. Entonces, nuestros Champions Banorte de todas las áreas, desarrollo, versiones, seguridad, arquitectura, infraestructura y demás, fueron los responsables de hacia el interior de sus áreas empezar a compartir ese conocimiento. Algo muy importante, compartir el conocimiento. Vamos a ser tan fuertes como el eslabón más débil que tengamos en la institución. Empezamos a compartir. Una vez que nos dimos cuenta que la plataforma de contenedores funcionaba bien, hicimos troubleshooting porque la verdad se fueron las primeras cargas y también tuvimos ciertos errores, pero en acompañamiento con los constructores de Red Hat fuimos adquiriendo más experiencia. Una vez que dijimos la plataforma ya la entendimos, ya sabemos cómo operarla, ya sabemos cómo hacer troubleshooting, las aplicaciones o las primeras aplicaciones ya saben cómo contenerizar. cambiamos, por ejemplo, de repositorios en carpetas compartidas a repositorios Git que también fue un reto porque los equipos no sabían cómo hacerlo. Entonces, todo eso cuando decidimos ya estamos listos para empezar a masificarlo, lo primero es gobierno y estandarización para que sea repetible. Eso es algo muy importante, sobre todo en instituciones que son muy grandes y como nosotros que tenemos que cumplir con un compliance muy fuerte con las autoridades, tenemos que hacer un gobierno muy claro que pudiera ser auditable, que pudiera ser repetible y sostenible a lo largo del plazo. Que si alguna persona en la institución cambiaba de área, pues no se perdiera ese conocimiento si no está perfectamente definido en gobierno y estandarización. Y aquí es donde hicimos el primer gran salto a nivel del pipeline. Integramos la seguridad. Ya no es un pipeline de DevOps, ahora es un pipeline de DevSecOps. La seguridad es algo súper importante nosotros como institución financiera. Entonces empezamos a integrar dentro del pipeline todos los jobs automatizados para escaneos de vulnerabilidades, los habidos y por haber, porque la realidad es que los atacantes están todo el tiempo esperando a ver quién se descuida y para nosotros no puede ser posible. Entonces metimos la seguridad como algo completamente crítico y en ese momento ya es algo completamente repetitible. A partir del 2021 las aplicaciones ya empezaron a utilizar este modelo de manera natural. Obviamente tenían que conocer la arquitectura, hacer cambios en las aplicaciones, conocimiento, pero empezaron a hacerlo y ahora ya es una realidad. Hoy en día en Banorte este modelo ya es completamente funcional. Tenemos más de 800 aplicaciones. El plan es que en algún momento dado lleguemos al 80-20 en la arquitectura de contenedores y las demás seguirán operando como están. Y en este momento es cuando empieza la segunda evolución. ya pusimos todo este concepto, ya pusimos esta arquitectura, ya funciona, ya es operacional, ya es auditable, etcétera, etcétera. Empecemos con un esquema de activo-activo. ¿Cómo nuestras cargas vamos a empezar a liberarlas en diferentes sitios para tener mayor disponibilidad? Y este fue un reto tanto de infraestructura, la infraestructura asociada a un activo-activo, pero también a nivel aplicativo. Las aplicaciones no necesariamente están preparadas por un esquema activo-activo. Entonces, más conocimiento, más masificación de estándares y posterior, ahora sí, vámonos a microservicios ahora sí de lleno. Las aplicaciones tienen que refactorizarse para poder empezar a ser mucho más eficientes, consumir los recursos de manera más óptima, reducir costos, reducir tiempos de entrega. ¿Se acuerdan lo que comentaba Jorge de que tardábamos tres semanas en llevarlo a producción? Bueno, pues hoy en día tardamos un par de días. todavía nos falta, definitivamente, todavía nos falta. El estado del arte al que queremos llegar es integración continua y despliegue continuo a cualquier hora del día, en cualquier momento, pero seguimos en ese proceso de evolución. Y finalmente, nube híbrida, que esto nos conlleva un reto muy importante a nosotros como institución porque hay que cumplir con reglamentos y normas muy fuertes en México para poder tener cargas productivas, pero eso es hacia donde vamos. Entonces, como mensaje final, yo les diría, no es imposible este tipo de implementaciones, sí requiere una complejidad importante. Afortunadamente, nuestros directivos en Banorte nos tuvieron la confianza porque, como comentaban en el Summit, este proceso de innovación es prueba y error. Falla rápido, pero también corrige rápido. Entonces, tuvimos ese gran apoyo y la colaboración. Lograr que la gente pensara fuera de la caja y ya no es mi silo de trabajo, sino ya soy parte de una cadena de servicio, fue clave en el éxito de este proyecto. Entonces, queríamos compartirles nuestro journey. La verdad es que nosotros que somos de tecnología, esto nos encantó, es un reto tecnológico fantástico y también nos abrió la mente porque al principio no habíamos definido o no habíamos identificado que es cultural también y es de personas y a veces nosotros los de tecnología no estamos tan asociados con el tema cultural, pero aquí nos dimos cuenta y la verdad es que fue muy grato. Entonces, muchas gracias a todos, estamos a sus órdenes. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.